Bueno, en Dagos en general una sensación un poco más optimista, según nos contaban respecto a lo que había sido el Davos anterior. El consenso era que los principales presagios negativos que había no se habían cumplido ninguno de ellos, por ejemplo para Europa, no se salió Grecia de la Comunidad Europea, no se rompió el euro, no se cayó en una recesión profunda, aunque de hecho hay una recesión, y que hay ahora una sensación de alivio generada por la intervención del Banco Central Europeo, que ha inyectado liquidez, ha bajado las tasas de interés, compra bonos, y en fin, esto ha calmado los mercados financieros, incluso están mejorando las bolsas en Europa. Pero el problema es, esto fue señalado por varios, Christine Lagarde y el propio Mario Draghi, que es el presidente del Banco Central Europeo, y otras personas, el problema es que esta sensación de alivio está generando complacencia, y al haber complacencia se pierde la voluntad de llevar adelante las reformas que hay que llevar adelante para generar condiciones para que haya crecimiento económico, porque todavía no hay crecimiento económico, que haya alivio, pero no hay crecimiento. Entonces, como bien dijo un expresidente de un Banco Central y ahora presidente del UBS, que es un banco transmundial, el Banco Central Europeo ha comprado tiempo para poder hacer las reformas, pero si las reformas no se hacen, Europa puede recaer en el problema. Las reformas se refieren principalmente a la reforma laboral, a la flexibilización del mercado laboral en Europa, para que la gente se anime nuevamente a invertir, para que sea posible fracasar, invertir y fracasar. La mayor integración en los mercados energéticos, de servicios, reducción del tamaño del Estado, las regulaciones, las sobre regulaciones, en fin, el Estado de bienestar. Son las reformas que se están avanzando en algunos países, en España hay algunos avances. En Italia también, Mario Monti causó una muy buena impresión, el primer ministro italiano, que ahora se va a elecciones. Han avanzado en algunos temas, aunque no precisamente en la reforma laboral, por la oposición del sindicato del Partido Comunista, o del ex Partido Comunista, pero sí en una serie, en la reducción de la edad de jubilación, una serie de otras reformas que han introducido competencia, flexibilidad en otros mercados. Y así están avanzando todos, menos por supuesto Francia, que sin embargo la francesa dice que, la ministra de Economía de Francia que estaba ahí, que sí se ha logrado un acuerdo entre empresarios y el sindicato de trabajadores, la Federación de Trabajadores Francesa, para flexibilizar las condiciones del mercado laboral. Eso no salió por ley, sino por un acuerdo aparentemente, pero la verdad es que habría que verificar hasta qué punto eso es cierto. Entonces, la sensación de Europa ya pasó lo peor, hay un alivio, pero ese alivio ha comprado tiempo para hacer las reformas, y hay que hacer y profundizar las reformas. Christine Lagarde lo dijo, no hay que relajarse, hay que mantener la, ya no recuerdo qué palabra usó, pero mantener la presión para llevar adelante las reformas. Eso es fundamental, ¿no? Y, bueno, respecto de Estados Unidos hay toda una discusión, ahí se dijo que en realidad en Estados Unidos sí se ha venido reduciendo el déficit un punto por año, que ahora con esto se ha conseguido, pero también una reducción, pero que el problema, que no hay una política, no han acordado hasta ahora un plan para reducir el tamaño. La verdadera discusión en Estados Unidos es la discusión acerca del tamaño del Estado, del Estado grande. Y que en este momento hay cuatro dólares invertidos en gasto social, digamos en los programas, en los servicios sociales, en los programas sociales para los adultos y adultos mayores, perdón, y solamente uno para los jóvenes. Y el problema es que la población envejece y entonces tú necesitas concentrar recursos en los jóvenes para poder sostener a esa población mayor. Entonces ese problema estructural no está resuelto, ¿no? Hay un acuerdo todavía entre los republicanos y demócratas para resolver el problema de cómo resolver eso, ¿no? Y entonces es una incógnita, pero de todos modos hay una recuperación en Estados Unidos, los mercados, el mercado de la vivienda, los otros mercados se están recuperando. Y el otro tema era, bueno, la China también hay una recuperación y la discusión en el tema de la China era, la planteó Rubini quien dijo que se preguntaba, él creía que esta recuperación que había en el último trimestre en la economía china podría no ser sostenible porque podría haber lo que él llamó un hard landing, es un aterrizaje fuerte, duro, de la economía china porque tienen que cambiar el eje de la economía hacia el consumo interno, es decir, desde las exportaciones hacia el consumo interno. Esto tienen que hacerlo más o menos rápido si es que quieren mantener la tasa de crecimiento o volver a acelerarla. Y dijo, la nueva dirigencia china es una dirigencia muy gradualista, muy prudente y no lo va a hacer a la velocidad necesaria y entonces esto va a producir una caída, digamos un aterrizaje fuerte. En cambio, Babubani dijo que eso no estaba, la experiencia, la historia nos decía de los últimos 20, 30 años que las dirigencias asiáticas y la China en particular siempre resuelven los problemas. En este momento están tomando nota de su argumento señor Rubini y entonces estoy seguro que lo han incorporado en el set de soluciones que van a proveer y van a resolver el tema de la velocidad necesaria para cambiar el eje de la economía. Entonces él pensaba que la China iba a seguir manteniendo esta tasa de crecimiento y lo mismo. Y entonces cuando habían, digamos, pesimismo acerca de la capacidad de recuperación de la economía en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, Babubani dijo, bueno, por último, la población mundial que vive en Occidente, refiriéndose principalmente a Europa, Estados Unidos, es el 12% de la población mundial. Casi todo el resto vive en países emergentes, que están emergiendo. Entonces él se mostró muy optimista respecto al futuro de la economía mundial, porque Rubini veía problemas en Europa, decía que no iban a hacer las reformas, que veía problemas en la China, veía problemas en Estados Unidos, pero Babubani decía, no, que hay una potencia emergente muy fuerte en los países del Asia, de América Latina, etcétera, y que él veía un futuro cada vez mejor. Bueno, los países emergentes son los que de alguna manera más bien están señalando las líneas, están representando, son el faro, que hay que seguir, ¿no? Ahí el tema es el tema de la educación, básicamente, ¿no? Porque se habló mucho de que los, el cambio tecnológico está, por un lado, generando desigualdad, por ejemplo, en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, porque aquellos, aquellos trabajadores, en fin, que logran incorporarse a todos los sectores relacionados con la alta tecnología, la tecnología de las informaciones, la biotecnología, en fin, todo lo que es la alta tecnología, están ganando mucho más, también los servicios financieros, los bancos, etcétera, ¿no? En cambio, aquellos trabajadores que están vinculados a ocupaciones, actividades más bien de tipo tradicional, no han incrementado sus ingresos en los últimos 20, 30 años. Entonces, se genera una diferenciación, una desigualdad por razones tecnológicas, de avance tecnológico, y hay la percepción de que hay una serie de ocupaciones de ese tipo en las que no hay suficiente gente. Entonces, hay desempleo en las ramas tradicionales y falta empleo de nueva tecnología. Y que en países como Singapur, por ejemplo, que no tiene recursos naturales, digamos, ahí el primer ministro explicó que la manera de Singapur, el secreto de Singapur es una actualización permanente del sistema educativo. Entonces, hay una conversación permanente entre el gobierno y el sector privado para ver qué necesidades tienen. Porque, dijo, en una economía donde hay recursos naturales, una inversión se queda un montón de tiempo, porque tienes que explotar el recurso. En un país que solamente vende servicios como Singapur, una empresa viene acá y si al cabo de cinco años ve que en otro país hay mejores condiciones, esa empresa no ha instalado grandes activos, simplemente trabaja con... Entonces, se traslada. Entonces, nosotros tenemos que estar permanentemente actualizando los niveles de competitividad. Y efectivamente, Singapur está en el primer lugar de competitividad, en el índice de competitividad, el propio World Economic Forum, que es el que organiza la reunión de DAO. Y eso lo logran conversando, están en permanente conversación con las empresas del sector privado, las empresas de servicios, en fin, que es una economía de servicios la de Singapur, para ver qué necesitan exactamente, cuáles son los problemas que tienen para resolver los cuellos de botella, para proveer el tipo de calificaciones de fuerza laboral que necesitan. Entonces, están en contacto con las universidades, con los institutos tecnológicos para... Es una actualización permanente. Una inversión grande en investigación y desarrollo. Corea, por ejemplo, invierte 3.5% de su PBI en investigación y desarrollo. 3.5% de Perú es 0.1, 0.17. Es decir, la gran lección es que tienes que invertir en educación, no vas a poder participar en el mundo del futuro si tu población no sabe ni siquiera leer y escribir, en última instancia. Mucha educación, investigación y desarrollo, desarrollo tecnológico, conversación con el sector privado, permanente, una alianza, digamos, no para crear protecciones ni subsidios, sino para identificar los cuellos de botella que están, digamos, deteniendo el mejoramiento de la competitividad. El Perú es visto como, escuché varias veces la frase, the rising star, es decir, la estrella naciente, surgiente, que surge, la estrella que surge, ¿no? Es un... Es visto como un caso... Sí, pues, el nuevo fenómeno, el nuevo fenómeno del crecimiento mundial. Ya tiene una... Ya tiene durante 20 años un crecimiento acelerado. Entonces, he visto con mucho interés, con mucha admiración. En general, recién empiezan a conocer al Perú. El Perú no ha participado prácticamente en Davos. Nunca, salvo el año pasado, es la primera vez que, me parece, fue algún ministro, fue presidente Humala, ¿no? El presidente Toledo había estado en una ocasión, también, durante su mandato, pero al parecer no tuvo una parte... En fin, no le sacó el jugo al tema. Pero, por ejemplo, empresarios... Solamente ha estado yendo, en los últimos 12 años, Carlos Rodríguez Pastor, del grupo Interbank, ¿no? Este año estaba Carlos Rodríguez Pastor y estaba Roque Benavides. Habían tres ministros, nunca habían ido tres ministros. Entonces, estaba también la funcionaria, Angélica Matsuda, la funcionaria del Consejo de Competitividad. Y, bueno, estaba el suscrito, digamos. Entonces, y hubo este almuerzo del Perú, que el Perú brindó un almuerzo el primer día, en el hall, digamos, grande del local del foro. Extraordinario, ¿no? Había un conjunto musical que cantaba música crioria, pero mezclaba también con música internacional, unos videos sobre el Perú, y las mesas en donde uno se servía, ¿no? Ceviche, ají, gallina, toda la comida peruana. Yo le preguntaba a la gente que estaba ahí, oye, ¿esta comida qué cosa es? ¿Por qué no me había servido todavía? ¿Qué cosa es? ¿De dónde es? No sé, me decían, no sé, pero está riquísimo. Sí, pero... ¿no? Entonces, el Perú empieza a ser cada vez más conocido y empieza a venderse mejor. Hubo una reunión con inversionistas, que manifestaron interés en sectores como minería, infraestructura. En fin, el asunto es ahí mantener una presencia cada vez más importante, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Economía de Chile, que participó en varios paneles, ¿no? Tiene una voz clara. Falta que todavía el Perú tenga una presencia más clara en los paneles mismos, ¿no? Hablando más que sea un sector más destacado, despercibido, pero todavía no tiene una actuación protagónica.